No, no tengo ni idea. Apropiación cultural, no, no, no. No sé cómo. Mira, no conozco a esa chica de nada. ¿No crees que sería un poco raro que la felicitara? Literalmente no he hablado con ella en mi vida. ¿Qué pinto yo mandándole un saludo de cumpleaños? No, es en serio. A ver, mucha gente se piensa que todos los streamers somos amiguitos, en plan que nos conocemos todos. Yo literalmente hay personas con las que no he hablado nunca, en plan personas que tienen muchísimos números y tal. Sé quién es porque vi que hizo lo del evento este, la lava y tal, que me moló un huevo, por cierto, pero no he hablado con la chica en mi vida. No sería un poco awkward, en plan... No sé, así lo veo yo, a lo mejor... Vosotros lo veis de otra manera, pero yo lo veo así, tío. Lo veo un poco en plan de... ¿Qué pinta este? Mandándome un... Lo digo en plan pensando en ella, ¿sabes? En plan... Diciendo, ¿qué cojones pinta este? Mandándome un... Una felicitación, ¿sabes? Funa... Se viene, chicos. Las vacaciones no podían durar tanto. Las vacaciones no podían durar tanto. Ah, ¿es fan mía? Ah, entonces sí. Si es fan mía, sí. Rivers, guapísima. Feliz cumpleaños. Eres la mejor streamer que conozco del mundo, te lo juro. Ah, eso está bien, ¿no? Eso... Eso ha sido buena. No la conozco, pero... Coño, si es fan, pues sí, en plan... Entonces me hace ilusión, claro. ¿La viste la velada? ¿Qué?